Bien, hablamos ahora con Jesús Gago, es trabajador de aquí de la Biblioteca Municipal y también comisario de la exposición esta. Resúmenos un poquito en qué consiste la exposición y qué pretendías. Pues mira, lo que yo pretendía con la exposición es dar a conocer la labor de la mujer en la Segunda Guerra Mundial, porque cuando se habla de Segunda Guerra Mundial siempre pensamos en el General Patton, en el Marical Montgomery, en Rommel, en la batalla del desembarco de Normandía. Y no tenemos en cuenta que la mujer tuvo un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Más de un millón y medio de mujeres participaron en la Segunda Guerra Mundial, algunas activamente, como por ejemplo las soviéticas, que desde el primer momento participaron en la guerra en primera línea. Pero la mayoría de ellas y la mayoría de las naciones, el papel de la mujer consistió en cubrir puestos de segundo escalón, telefonistas, radiooperadoras, secretarias, para liberar a los hombres para que pudieran ir al frente. Y entonces es una faceta y es una parte de la historia que está un poquito obviada y era mi intención hacer la exposición. Gracias.